Y ya saben que para repasar la actualidad de la economía en todo el mundo, aquí me va a acompañar hoy mi compañera, precisamente Daniela Blandón, Dani, bienvenida esta noche. Muchas gracias, Rodrigo, buenas noches. Muy buenas noches. Para empezar a hablar hoy del Banco Central Europeo, trae noticias buenas probablemente para mucha gente, ¿verdad? Una noticia positiva, por lo menos el día de hoy. Hizo un recorte de 25 puntos básicos. Esto quiere decir que las tasas quedan en 3,25% desde el 3,5% anterior. Y aunque el Banco Central no dio nuevas pistas sobre su próximo movimiento, ya se habla de que sus decisiones podrían estar relacionadas con un lento crecimiento en la región europea, con Alemania al borde de la recesión, ya que un menor costo de endeudamiento les permite a los europeos gastar más y animar la economía en general. Además, contrario a la producción económica, el banco cree que la inflación está en un nivel deseable para los 20 países que comparten el euro como moneda. En septiembre, el índice de precios general subió 1,7%, la meta es del 2%. Las tasas altas lo que hacen es comprometer el crecimiento para que los precios se estabilicen y para el Banco Central esa tarea ya surtió efecto. En particular, la decisión de reducir la tasa se basa en nuestra evaluación estatal actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fuerza de la transmisión de la política monetaria. Diría que estamos preocupados por el crecimiento en la medida en que tiene un impacto en la inflación y tenemos que estar particularmente atentos a ambos. Pero uno por el impacto que tiene en la inflación, que es nuestro enfoque principal y nuestro objetivo clave, como saben. Rodri, para decir que el del Banco Central Europeo es el tercer recorte este año y lo consolida como el del G7 con más bajas de tasas en 2024, mientras se cree que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda realizar un segundo recorte en noviembre. El Banco Central de Canadá también se ha aventurado en reducir sus tipos de interés y Japón es el que va en contra de toda esta corriente y este año se lanzó a subirlas por primera vez en 17 años por temores de una deflación. Bueno, Dani, vamos a seguir hablando también de economía mundial porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se preparan ya para su reunión de otoño. ¿Qué es lo que se espera? Pues se va a llevar a cabo la próxima semana en Washington, un encuentro al que se llega con previsiones poco halagüeñas para la economía mundial. A pesar de las buenas noticias, no esperen fiestas de la victoria la semana que viene por al menos tres razones. En primer lugar, las tasas de inflación pueden estar cayendo, pero el nivel de precios más alto que todos sentimos en nuestros bolsillos llegó para quedarse. Todos estamos muy preocupados por la expansión del conflicto en Medio Oriente y su potencial para desestabilizar las economías de la región y los mercados mundiales de petróleo y gas, y el comercio no será el mismo motor de crecimiento que antes. Es la fractura de la que advertí en 2019 desde este mismo lugar, excepto que es peor, es como echar agua fría sobre una economía mundial que ya está tibia. Daniela, nos vamos ahora hasta Francia. Hay, bueno, digamos, enfrentamientos entre los trabajadores de un gigante farmacéutico y la propia empresa. Bueno, enfrentamientos, pero porque están protestando, porque están peleando, ni mucho menos. Algunos trabajadores franceses de Sanofi protestaron este jueves contra la venta prevista de la División de Salud del Grupo Farmacéutico. Y es apenas una de las complicaciones que ha tenido un principio de acuerdo estimado en unos 16 mil millones de dólares con la firma estadounidense Clayton Duvillier & Rice. Sanofi es el fabricante de uno de los analgésicos más vendidos de Francia, que es el Doliprane, y por eso es que están descontentes los trabajadores. Sabemos muy bien que tenemos elecciones en Estados Unidos con un Donald Trump que siempre ha tenido una política de American First. Y mañana podría decir que toda la fabricación de estos productos que se elaboran en Francia y Europa deberían trasladarse a Estados Unidos. ¿Quién se lo impedirá? Nadie. Para nosotros, el Doliprane debe quedarse en Francia, pertenece a los franceses. Ya hemos renunciado a demasiado en términos de industria francesa. En la automotriz, en la textil, no podemos renunciar a la salud. Dani, vamos con más huelgas. Terminó en India la de los trabajadores de Samsung. Los reempleados de una de las fábricas de esta empresa del estado de Tamil Nadia, al sur de India, fueron vistos regresando a sus labores después de un cese de actividades de un mes, tras exigir salarios más altos y el reconocimiento de su sindicato, en lo que fue la mayor disputa de este tipo en los últimos años en el país, y que ensombreció de paso la campaña del primer ministro para atraer inversiones. Samsung India celebró esta terminación, pero no reveló los términos del acuerdo. Bueno, vámonos ahora con las bolsas. El índice Dow Jones de industriales marcó un nuevo récord histórico, el cuarto en las últimas cinco sesiones, después de que se conocieran cifras que dan cuenta de un sólido mercado de consumo en Estados Unidos. Y vamos a poner el foco en Netflix, porque sus acciones subían casi un 5%, pasando los 720 dólares en las operaciones posteriores al cierre de campana, después de un informe de resultados en el que reveló que ganó un poco más de 5 millones de suscriptores en el tercer trimestre, superando las estimaciones de Wall Street y espera más clientes en los próximos meses. Bueno, y para cerrar la cifra del día, que creo que hoy es abultada. Claro, y deportiva. 170 mil millones de dólares, esta es la fortuna de Bernard Arnault y su familia, según la revista Forbes. Su hijo Antoine, el multimillonario francés y presidente de la casa matriz de firmas como Louis Vuitton y Dior, se asoció con la empresa de bebidas energéticas Red Bull para comprar una participación mayoritaria en el club de fútbol de segunda división francés París FC, en lo que sería su más reciente incursión en los deportes. Ellos ya firmaron un acuerdo de patrocinio con la Fórmula 1 y patrocinaron los Juegos Olímpicos de París. Pues interesante esa cifra, Dani. Muchísimas gracias por este repaso económico. Nos vemos acá en una próxima oportunidad, Rodri. Nos veremos con más. También a ustedes les vemos enseguida, que volvemos con más programación.